hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente en esta ocasión les traigo un vídeo muy esperado para los samsung galaxy j7 en su modelo 2015 y es como el migrar del ineis no oficial al ineis oficial no sé si ustedes están al tanto yo ya había subido un vídeo comentándolo que este bueno que darío se puso de acuerdo con la gente del inex y bueno y este su proyecto ahora es oficial así que van a tener muy buenas actualizaciones todas las semanas todos los días y todas las noches depende como los desarrolladores se interesen en él en este caso ya tenemos una actualización están en trabajo de otra este yo no pude grabar el vídeo anteriormente pero les voy a enseñar ahora cómo migrar para que puedan actualizar automáticamente esa actualización oficial en este caso vamos a ver yo tengo vamos a ver acá vamos a ir a donde dice información del teléfono vamos a ir a donde dice no nombre no información de software versión de android 10 tenemos el modelo y hardware bueno todo eso es la rom anterior como pueden ver este es la no oficial de mi dispositivo y bueno en la descripción ustedes tienen que descargar dos archivos para hacerla oficial y bueno actualizarla en este caso vamos a entrar acá en el explorador de archivos vamos a tocar acá donde dice j 700 m y acá están los dos archivos uno es el migración como ven dice migración oficial 17.1 26 el 6 y otro es la rom del 25 del 6 del ineis 17.1 este es el recovery que ya le había dicho cómo instalarlo si no saben ustedes estará el vídeo acá en la lista de los vídeos en este caso vamos a necesitar sólo dos en migración y el arro nightlight en este caso vamos a apagar el dispositivo para encenderlo en modo recovery es muy simple la instalación no quiero hacer largo el vídeo ahí está una vez apagado el dispositivo presionamos volumen arriba la tecla home y el botón de encendido los tres al mismo tiempo vamos a apretar nuevamente hasta que no aparezca el logo del samsung galaxy j7 vamos a esperar en este caso yo tengo el recovery oficial del ineis si ustedes no lo tienen hice un vídeo anteriormente y bueno lo que vamos a hacer nosotros es esto vamos a ir a donde dice aplicar actualización vamos a elegir la memoria interna acá vamos a flashear primero el este archivo que dice migración lo vamos a flashear y vamos a darle que sí ahí está y ahí se falló como pueden ver dice este primero medio error y ahora dice file update complete ahora vamos a ir a flashear lo que es la rom del ineis os vamos a tocar acá donde dice front internal vamos a flashear esta que dice en angla y nick lee 25 el 6 del 2020 es la última actualización de la rom del j7 modelo 2015 oficial vamos a entrar en en ella y vamos a esperar que se instale en nuestro dispositivo la instalación es muy rápida es muy simple no tiene aroma instalar no tiene nada pero bueno solamente tenemos que hacer así si ustedes van de una no oficial sin instalar el archivo migración van a tener voló y van a tener que re instalar el firmware de android 6 y van a tener que re instalar nuevamente los archivos si ustedes y bueno están en alguna otra rom solamente tienen que instalar linea y 17 oficial está la migración es sólo para los que tienen instalado android 10 lineas y lo que tienen al android 9 también tienen que hacer la migración ahí está como dice marchando el sistema en la imagen vamos a esperar esto bueno para lo que no saben mucho me preguntaron para qué sirve para qué sirve que sea oficial o no una vez que la rom son oficiales de linea y van a tener muchas más son y bueno y puede que tengamos soporte para android 11 si así lo requiere algún dispositivo este puede que tengamos mucho más soporte y al tener una rom oficial de linea van a salir otras son este basada en esa ahí está ahí tenemos como pueden ver dice este bueno que ya se hizo completo lo que vamos a hacer ahora es presionar hacia atrás y vamos a tocar donde dice revoque sistema vamos a reiniciar y vamos a esperar solamente que nuestro dispositivo reinicie en este caso este me va a aparecer uno o dos veces el logo de samsung y después vamos a tener la actualización este del logo de linea este como vieron yo no hice ningún white no hice ninguna limpieza no hice absolutamente nada para que no se me borre nada de nada a ustedes no le va a borrar nada si están en una rom con un wii o con android 7 con android 8 sí o sí tienen que hacer un full white para que se instale nuevamente el sistema ahí está como vieron muy rápida la instalación muy rápida reinicio vamos a ver está muy pero muy bonito en este caso vamos a tocar acá vamos a irnos a donde dice ajustes vamos a tocar acá información del teléfono y acá donde era que me decía acá está como ven número de compilación 5 del 6 del 2020 esa no sé si me dice acá versión android 10 acá está como pueden ver tenemos la versión de android 10 la última que tenemos en la nightly del 25 el 6 del 2020 tenemos el parche de seguridad de junio el parche de seguridad del proveedor de abril bueno del 2018 y bueno acá tenemos todo nuestro dispositivo con android 10 funcionando perfectamente y de manera este oficial así que bueno una vez que instalen eso instalan las apps las google apps para que puedan tener lo que es la play store y lo a los servicios de google y bueno gente ese fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de compartir suscribirse y llenar el botón de like ahora se vienen muy buenas actualizaciones a nuestro dispositivo así que bueno like por eso espero mañana que estén presente en el nuevo vídeo que voy a lanzar muchas gracias a todos chao